Tras el anuncio del gobierno en orden de aplazar el pago de las patentes de alcoholes correspondientes al segundo semestre del presente año, el Consejo Municipal de Ancuda aprobó este miércoles la iniciativa que permite un alivio a la deprimida situación productiva de los regentes de este tipo de patentes, y es que su actividad prácticamente ha sido nula luego que en marzo de este año el Ministerio de Salud impusiera acciones restrictivas al sector producto de las medidas sanitarias derivadas del coronavirus. Hay que recordar de que recientemente su excelencia el presidente de la república decretó a través del decreto 301 de fecha 22 de julio, en que se autoriza a las municipalidades para disponer cierto prórroga de pago de patentes de alcoholes, y esta prórroga corresponde o podría llegar cierto, de acuerdo a este decreto, hasta el año 2021. Pero para que el alcalde pueda hacer efectiva este decreto, necesitaba del acuerdo del Consejo Municipal. Es por eso que en la reunión de hoy día solicité la aprobación de los señores concejales y así dar las facilidades que necesitan muchos de nuestros contribuyentes, principalmente del rubro de restaurantes, que producto de la pandemia y que han estado prohibido prácticamente funcionar físicamente, no han tenido los ingresos necesarios para dar cumplimiento en el pago de sus patentes. Al tener, de acuerdo con la normativa vigente, un tratamiento distinto a otras patentes comerciales, hasta antes de este anuncio, de no haber pagado la respectiva cuota, los dueños de patentes de alcoholes las habrían perdido para siempre y habrían estado obligados a realizar toda una nueva tramitación para volver a conseguirlas, motivo por el cual el alcalde Carlos Gómez definió como una medida tardía, toda vez que varios regentes de esta comuna al menos optaron por créditos u otros esfuerzos personales para cumplir con la fecha de pago, mientras la solicitud se encontraba aún en tramitación. Yo debo señalar que en el caso de las patentes pagadas al día de hoy en nuestro municipio es un número de 194 patentes, con un ingreso para la municipalidad de 25.071.996. y las patentes que no están pagadas al día de hoy son 174 y las que darían un ingreso ya de 24.367.025 pesos. De acuerdo al expresado desde la Subdere, quienes no puedan pagar dentro del plazo original, es decir, antes del próximo viernes 31 de julio, podrán solicitar a la municipalidad una prórroga y así podrán pagar en dos cuotas, una en enero y la otra en julio del año 2021, siendo la medida, junto con su aprobación informada, al gremio que en su oportunidad en la comuna de Ancudo se movilizó pidiendo gestiones precisamente en esta línea.